Aquí comienza Plenitud Financiera. Yo soy Nicole Valentina y conmigo podrás sanar tu relación con el dinero. Sí, se habla de dinero y se habla con Plenitud Financiera y en este preciso momento creo de tener en la línea a Nicole Valentina. Buenas tardes, Nicole. Nicole Valentina, desde la calle. Estoy escuchándote fuerte y claro. Hola, 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 ¿ya me escuchas? Te escuchamos, te escuchamos. Nicole Valentina es la que hace de que todos aquí en la zona turística los jueves nos hagamos de dinero porque ella habla de mucho cuaito, de mucho cuaito. Háblame de eso, Nicole. ¿Qué tenemos hoy? Así es, así es. Hoy jueves como siempre se habla de riqueza, abundancia y prosperidad y hoy nos embarga un tema hermoso. Cómo hacer dinero a través de la arteterapia y el wellness. Y tenemos dos invitadas exquisitas para que nos comenten cómo eso se hace. Cómo se hace de dinero con estas dos artes, el wellness, el arteterapia y otras técnicas más del mundo holístico. Perfecto. Y cómo nos podemos beneficiar. Permíteme, permíteme presentar ya que tengo aquí en cabina, María Deschillado. Buenas tardes, María. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Plenitud Financiera. Un abrazo fuerte, Nicole. Te extrañamos mucho aquí en el estudio. Excelente, Nicole. Hay una bulla donde tú estás. ¿Dónde que tú te encuentras, Nicole? ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí, es un silencio tremendo. Pero yo, entonces no eres tú. Michelle, buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, mi familia querida. ¿Cómo están? ¿Y dónde tú te encuentras, Michelle, con esa bulla? Yo tampoco tengo bulla. Quizás el abanico, el aire. Puede ser lo que suena en el fondo. Ok. Te escucho soft, te escucho. Tu voz me da tranquilidad, me hace sentir bien. Esa es la idea. Esa voz se trabaja mucho con las terapias que trabaja María, la otra invitada de Nicole y eso se siente. Y una de las maneras para hacer dinero es eso, que las personas se sientan atraídas a tu paz, a tu energía y prosperen los negocios. Bueno, y esa joven que está hablando, es una testimonio, porque esa ahí tiene cuarto. Nicole Valentina, dime, ¿de qué más tenemos? Hoy es un día especial, porque hoy estamos a mitad de abril y es un día excelente para pasar inventario de lo que yo he hecho, de lo que no, de lo que me falta. ¿Cómo va tu agenda, Franklin? ¿Cómo van tus metas? ¿Se han alcanzado en este mes? En este mes yo he logrado alcanzar, bueno, lo que teníamos pautado, los trabajos, sí, lo hemos logrado, sí, al 100%. Tú sabes que siempre hablamos que es vital ir a verificar si mis presupuestos, es decir, ese dinero que yo dije que iba a gastar en los primeros 15 días del mes, se están llevando a cabo, si no me estoy saliendo de esos montos, y si no estoy dejando que los gastos hormigas me lleven mi dinero a donde no deben de ir. Entonces, en ese sentido, hay que ver cómo va la facturación, cómo van las ventas, si hay que enfatizar un poquito en el marketing, si eres emprendedor o emprendedora, o si tienes que activar un poquito más tu seguimiento de servicio al cliente, si eres empleado. Y es un lindo momento para mitad de mes, tú mirar qué está funcionando y qué no, para modificar tu estrategia y poder así no llegar con sorpresa a final de mes. Excelente. Y venir ahora y hacer los cambios que se requieren. Perfecto, perfecto. Pues mira, Nicole, nosotros vamos a avanzar aquí un poquito con nuestra host, que hoy está aquí al frente del micrófono, María Testillano, y luego estaremos conectando contigo, ¿está bien? Claro que sí, claro que sí, estaré interesadísima de escuchar cada pauta de esas dos brillantes invitadas que tenemos en el día de hoy. Exactamente. Señoras y señores, la mujer que habla de cuaito, Nicole Valentina, gracias Nicole. Pues aquí nos conectamos desde ya con María Testillano, que tiene para nosotros hoy un tema. ¿Trajo unos equipos ahí que hacen un ruido? Adelante. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes Franklin, Nicole, Michelle. Qué alegría poder estar aquí un ratito más y gracias por la invitación a plenitud financiera. La verdad que me siento honrada de poder estar aquí y poder compartir un poquito de lo que sé, para que los bolsillos de todos los que nos están viendo y escuchando, pues se vayan llenando más y más cada vez, como pasa conmigo y como pasa con todos los que practicamos plenitud financiera. Bueno, hoy no quise dejar de lado la terapia del sonido, hablaros del sonido, cómo el sonido nos ayuda en nuestra vida a sentirnos más plenos y a regular y a mejorar todas las áreas, todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos sonido. Y tú dirás, pero yo no sueno cuando camino. O tú suenas, Franklin. ¿Tú crees que tú suenas? No, yo hago ciertos ruidos con los pies. Si estoy en la arena, quizás suena la arena. Si estoy en un bosque, las hojas. Si estoy en el agua, el ruido del agua. Pero creo que no sueno porque si no, tendría problema con los pies, con los tobillos, con las rodillas. Tendría como, ahora, ¿sabe qué suena? Suena una tuerca cuando está ajustada, muy ajustada, y tú la vas a aflojar. Esa suena al salir. Entonces, ahí sí, cuando algo está oxidado, suena. Pero creo que caminar no tiene ruido. Mira, tienes razón y no, Franklin, porque la verdad es que todos tenemos un sonido. Simplemente por estar quietos, por estar vivos, por estar aquí parados, emitimos una frecuencia que nosotros no podemos ver, pero que está. ¿Y qué significa eso? Significa que tú no puedes escuchar los latidos de tu corazón, pero él está latiendo y él está sonando. Y tú no puedes escuchar como el aire entra en tus pulmones, pero eso hace un ruido abriendo los alveolos y vaciándose, como si fuera una vejiga que se abre y se cierra. Ahora, nosotros tenemos muchos sonidos, pero no los podemos escuchar. ¿Por qué? Porque nuestra atención no es plena, como nuestras finanzas. Tampoco están en plenitud. Entonces, para que nuestras finanzas puedan estar más en plenitud, la idea es que nuestra atención sea más plena. Y si nuestra atención es más plena, vamos a poder, entonces, tener finanzas más plenas también. ¿Y cómo conseguimos esto? Bueno, pues sabiendo que somos sonido y que hacemos un montón de ruidos y que la energía de mi cuerpo emite un magnetismo, unas ondas que están generando un sonido, aunque no sean audibles por mis oídos humanoides, sí es verdad que todo lo que me hace estar más relajado, como decía Michelle, y más tranquilo, todo eso me ayuda a estar en más presencia, en una presencia mayor. Y me ayuda a estar más contento. Y entonces la abundancia viene. Y la plenitud financiera es un hecho en tu vida. Y tú dirás, ¿pero cómo va a ser si yo me fajo mucho y yo no consigo lo que quiero? Bueno, pues porque a veces fajarse mucho no es la idea. A veces cuando tienes una herida abierta, no porque la sanes más, porque la limpies más, se va a curar antes. Hay que curarla y luego hay que dejar que el proceso de sanación se haga solo. Si tú estás abriendo cuando ella quiere cerrar, siempre vas a tener la herida. Entonces a veces hay que dejar que la vida haga sus procesos. Y eso nos recuerda que no estamos solos. Entonces os quiero también decir que tengo aquí a mis amigos los instrumentos, pero podemos tener cuencos, podemos tener tambores, podemos tener instrumentos como este que me encanta, cuyo nombre acabo de olvidar, pero que me lo sé, pero que es fascinante. Miren qué sonido más hermoso. ¿Han visto? Y nosotros podemos tener instrumentos en casa, pero si no tenemos dos manos, podemos tocar las palmas. O podemos entonar con la voz las notas musicales. No se nos olvide que el mayor instrumento y la mayor herramienta de sanación que nosotros los humanos tenemos es la voz. Sí, sí, sí. Así como lo estás oyendo, la voz. Tu voz sana o tu voz enferma a ti y yo a otros. Y es muy importante que no la perdamos de vista. Sí, he notado que muchas veces tú hablas con alguien y eso te irrita, porque tienen una voz que no es tan agradable. Y eso es molestoso escucharlo. Y más que la voz es la frecuencia. Por ejemplo, al haber yo escuchado a esta joven, a Michelle, me transmitió como tanta paz, amor, tranquilidad, dulzura. Sí, cosas chulas. Y es que es así, eso es así. A veces uno no está en esa frecuencia y esa tranquilidad a uno le molesta. Y otras veces uno está en la frecuencia de tranquilo y eso le gusta y le suma. Entonces, es que esto todo depende, ¿no? Pero también es verdad que siempre que podamos poner, saben que les quiero contar que el oído es uno de los órganos que nunca descansa, porque los ojos los tengo abiertos y miro, se me estimula el cerebro a través de lo que pasa a través de mis ojos. Pero si yo los cierro, descansan. Si yo no meto nada en mi boca y no tengo sabores, el paladar descansa. Si mi tacto no toca nada, si mis manos, si mi piel no está tocando nada, ese órgano descansa. Pero la audición, la audición siempre, siempre, siempre está activa. ¿Y eso qué significa? Que aunque estemos dormidos, lo que escuchamos pasa por nuestro cerebro y queda filtrado. Y entonces, tú dices, ah, pues no importa, eso está pasando en la casa del vecino, es un problema de ellos, a mí no me afecta. Si te afecta, si discuten, te afecta. Si hay malas vibraciones, te afecta. Si hay insultos, te afecta. Si en tu empresa tu jefe o tu vecino hace chisme, te afecta. Todo lo que oímos nos afecta, porque son ondas que estamos absorbiendo. Igual la música. Entonces, quiero tocaros un poquito algunos instrumentos para ver cómo os sentís. Vamos a hacer una pequeña práctica, ¿os parece? Atención, que cuando vienen a ver ustedes, despierten ustedes que van conduciendo, porque con esta musiquita yo me di mi buena roncada. O sea, yo escuché estos timbales, no son timbales. Cuencos. Pero son unos cuencos que te dan y te transmiten paz, amor y lo mismo que decíamos, de una atmósfera bien agradable. Escuchemos los cuencos de María Testillano. Dale, María. Por la radio es muy, quizás difícil percibir todas las notas, pero ahí están para todos ustedes. Hoy nos damos el lujo. Todos los armónicos. Los armónicos. Hoy solo traje una tercera, para los que sepan de música, que es dos instrumentos que generan entre sí una tercera. Y es un do y un mi. Bueno, la idea es que cada instrumento afecta diferente al cuerpo. Los de metal afectan de una forma, los de aire, las flautas, afectan de otra. Los que son tambores afectan diferente a otras partes del cuerpo, al corazón. Los que son de cristal o los de metal afectan diferente. Todos, cada órgano, cuerda, afecta diferente a órganos distintos. Todos tienen un sentido, tienen una intención, tienen una conexión con una parte de nosotros. Y eso es súper importante. Entonces, bueno, desde aquí hoy, lo que yo quería era dejaros esa experiencia, ese tener en cuenta que la audición nunca descansa, que no porque estás dormido puedes criticar a la mujer, porque no, ella te está oyendo. Y mañana va a decir, pero tú. Y tú vas a decir, ¿cómo sabía ella? Ella no dormía. Sí, no, ella dormía. Pero tú estabas ahí hablando con el hermano en una llamada y ella roncaba. Pero no, ella se enteraba. Nosotros yo creo que hemos hecho historia, porque esto nunca antes se había visto en la radio nacional, o sea, o la radio local, que suenen los cuencos por la FM. Ah, bueno. O sea, una idea espectacular suya de haber traído estos equipos que sirven para relajarse y que tú ofreces este servicio. Sí. ¿Cómo podemos tener este servicio de tranquilidad, serenidad y paz en cada? ¿Tú le puedes suplir este servicio a domicilio a las personas? Mira, normalmente esto también sirve para sanar espacios, así que sirve para cuando tienes una casa, una oficina, o te acabas de adquirir un espacio, o hay conflicto en un espacio y tú quieres limpiarlo, se hace una sanación con el sonido. Eso se llaman ceremonias holísticas. También puede ser que tienes un evento y quieres hacer eso para una relajación, un pre o un post. Pero también yo lo ofrezco de manera grupal. Por ejemplo, esta tarde vamos a ir al Hotel Boutique Las Flores, que está aquí en Friusa. Un hotel maravilloso, súper bonito, que les recomiendo a todos visitar. Y ahí vamos a ofrecer una terapia grupal de sonido, con estos instrumentos, con los tambores, con diferentes sonidos. Y una relajación también. Entonces, eso yo lo hago de manera frecuente. Pueden seguirme en mis redes, María Testillano, y ahí van a poder ver cuándo lo ofrezco y todo. Si no, me llaman, me contactan por WhatsApp, al 829-790-1167. 829-790-1167. Y desde ahí también podemos coordinar una cita. Se puede hacer en su casa, pueden venir al espacio que yo tengo. Porque no solamente son estos instrumentos, también están las terapias con los diapasones, que es sonoterapia. Esa terapia es una cosa mágica. No sé los que sepan de medicina tradicional china. El cuerpo está lleno de puntos de energía. Y entonces los diapasones se colocan en los puntos, dependiendo del meridiano, una nota u otra, para regular, dependiendo de la dolencia de cada uno. Es una cosa muy potente. Es como alta tecnología, tecnología sofisticada, operaciones sin bisturí dentro de la energía del cuerpo, del sistema nervioso y de los otros sistemas del cuerpo. Así que todo eso lo ofrecemos. Los diapasones es una terapia individual y los cuencos puede ser individual o personal o grupal, como quieran. También se hacen empresas. Franklin, nosotros también hacemos esto en empresas para mejorar la rentabilidad y la productividad de los empleados, que se sientan más a gusto. Si el ambiente de la tensión que se genera en el día a día, pues la cortamos con una limpieza con sonido y armónicos, eso ya también siempre va a hacer que se sientan mejor, tengan más ganas de ir a trabajar y quieran producir más. Creo que es muy interesante para muchas parejas también que tienen conflicto interno. Y creo que una sección de este tipo le podría llevar paz. Definitivamente. Sí, eso también funciona. Así que anótense ustedes si tienen problemas. Ya ustedes saben, llamar a María Testillano. Repite el número, María. 829-790-1167. Repítelo otra vez. 829-790-1167. Y si no me buscan en Instagram, María Testillano. Ahí pueden también encontrar a Punta Cana Hits. También si entran al canal de YouTube, ahí estamos. En Punta Cana Hits, en canal de YouTube. Así pueden ver los equipos que trajo María Testillano para nosotros hoy lucirnos ese sonido. Nosotros vamos a ir a la pausa. Dame un sonidito ahí para la pausa. Cantadito. Y ahí se quedan relajados. Pero bien. Bienvenidos al mundo de las finanzas de Punta Cana Hits. Sí, todos los jueves desde las 6 de la tarde, en el programa Talk Show se habla de dinero con la super coach holística financiera, Nicole Valentina. Plenitud financiera, jueves, 6 de la tarde y repetición los sábados al mediodía. Solo y exclusivamente por Punta Cana Hits. Vive por ti. Aquí estamos, somos Punta Cana Hits. 89.9, 89.9, 89.9. Hoy es plenitud y hoy las finanzas están aquí que brillan. Estamos hablando de dinero en plenitud financiera. Hoy tenemos una invitada especial. Aquí hay un desfile de invitados los jueves. Hoy tenemos a María Córdoba. María Córdoba nos visita y nos va a hablar de temas interesantes. Muy buenas tardes, María Córdoba. Gracias por la invitación. El placer es nuestro. Y María Córdoba, ¿usted de dónde nos visita? ¿De dónde es María Córdoba? Bueno, nací en Argentina, pero tengo muchos años viviendo en este país. Ya soy adoptada por este país desde hace varias décadas. Usted es dominicana ya, entonces, si me está hablando de década. ¿Cuántos años son aquí con nosotros? Bueno, ahora tengo 15 años, pero he vivido antes. O sea que esta es la tercera vez que estoy en el país. ¿Qué le gustó de nuestro país? La primera vez que vine era un país para mí de ensueño. Realmente no podía creer, ni mis amigos creían, ni mi familia, que hubiera un país tan hermoso, con gente tan amable, tan solidaria. Era otra época. No era como es ahora. ¿Hemos cambiado en positivo o negativo? Bueno, yo creo que hay cosas hermosas que han ido ocurriendo, como la posibilidad del auge del turismo, que cuando yo vine la primera vez no existía eso. Y ahora es un destino turístico a nivel mundial interesantísimo. Mucha gente tiene la posibilidad de venir y disfrutar de las bellezas de este lugar. Sin embargo, a nivel social ha mermado mucho en cuanto a la calidad de la hospitalidad que uno tenía cuando llegaba a este país. Y es comprensible, la gente tiene miedo, la gente ya no tiene la tranquilidad y la seguridad que tenían antes. O sea, todo ha ido mermando en cuanto a este bienestar y esta tranquilidad que uno sentía. Imagínense que yo jamás cerraba la puerta de mi casa. La puerta de mi casa estaba abierta. Ahora, ¿quién deja la puerta de la casa abierta? Los tiempos han cambiado. Todo ha cambiado en todos lados. Sí, sí, sí. Y a nivel social se han ido dando modificaciones a las cuales tenemos que irnos adaptando. Cosas que ocurren aquí en Dominicana y también ocurren en otras partes del mundo. Claro que sí. María Córdoba, si está sentada en ese asiento es porque ella es totalmente profesional. ¿Cuál es el mundo que usted se ha dedicado en estos últimos años? Bueno, yo estudié originalmente psicología y después he hecho especializaciones en educación. Ahora, y he trabajado siempre en este país, en una universidad a la que amo y le debo mucho, que es INTECH. Hasta la fecha sigo trabajando para INTECH. Es mi alma mater. También estudié, junto con la carrera de psicología, hice la carrera de teatro. Con el tiempo fui ensamblando el teatro con la psicología. Hice una maestría en arteterapia y actualmente trabajo en arteterapia. Y además, estoy empezando acá en Bávaro, porque hace poco que estoy en Bávaro. Vivía en Santo Domingo y ahora estoy en Bávaro. Y ahora estoy empezando un nuevo grupo de teatro. Siempre donde he estado he formado grupos de teatro independientes, compañías tanto en México como en Santo Domingo. Formé compañías independientes. Y bueno, y ahora estoy iniciando acá con una compañía de teatro. Y además, como le dije, hago arteterapia. Y ofrecemos una maestría en arteterapia con el Instituto Integrativo de Arteterapia de España. ¡Arteterapia! O sea, que con el arte usted recibe una lección para mejorar su estilo o condición de vida. Bueno, es una disciplina donde no se trabaja de la manera convencional, pero sí es una disciplina terapéutica. Y efectivamente lo que hacemos es, a través de la observación del proceso creativo, vamos dando la oportunidad de que el inconsciente se manifieste y que despierte en cada quien, porque en cada quien se da de manera diferente. Y en este proceso de observación, cada persona va descubriéndose y descubriendo cosas de sí misma que le van abriendo puertas y posibilidades para un desbloqueo de tensiones, para encontrar respuestas a inquietudes o a problemas que antes no sabía cómo resolverlos, o para mejorar los vínculos con los demás, y para aceptarse y aprender a tener una autoestima más alta y una mejor calidad de vida. Esa es la idea siempre. Trabajamos generalmente en grupo. Y como le digo, no solamente damos la oportunidad a cada quien que quiera hacer su desarrollo personal a través de la arteterapia, sino que también ofrecemos la maestría, un máster, en colaboración con el Instituto Integrativo de Arteterapia de España. Yo creo que en estos tiempos, las personas que necesitan de este tratamiento o esta orientación ha aumentado. Después de lo que fue un tiempo negativo, no voy a mencionar el nombre de lo que ocurrió, porque tenemos aquí la plataforma del YouTube que automáticamente nos bloquea el video. Pero las personas, después de ese momento, han cambiado el modo de pensar, de actuar. Muchas personas también han perdido, no la tenemos más por el estrés, porque cualquier infarto le puede ocurrir que pueda fallecer. Entonces, yo creo que este tipo de terapia puede apoyar bastante. Definitivamente. En realidad, yo creo que la verdadera pandemia que está sufriendo la humanidad es de salud mental. En realidad, el ser humano no es feliz. Y yo estoy segura de que para eso estamos acá, para ser felices y no para sufrir. Y sin embargo, no vivimos ni en la tranquilidad, ni en la paz, ni en el bienestar que deberíamos. Como usted dijo, hay mucha ansiedad, mucha depresión, ataques de pánico. Y esas enfermedades cotidianas con las que las personas tienen que seguir funcionando, porque tienen que seguir con sus vidas laborales, familiares y demás, y muchas veces no encuentran respuestas adecuadas, atinadas, y tampoco muchas veces las buscan. Porque se tiene erróneamente el concepto de que pedir ayuda a un psicólogo, a una psicóloga, cuando uno está mal emocionalmente, es equivalente a estar enfermo mental. Y nada que ver, un enfermo mental no va a pedir ayuda. El que pide ayuda es la persona que realmente es capaz de reconocer que no puede solo y que los problemas estos los terminan desbordando a uno muchas veces. La cotidianeidad solamente del mundo tan convulsionado en el que estamos viviendo nos lleva a vivir en un estado de constante tensión, preocupación, y algunos pasan así el resto de la vida sufriendo cuando hay formas y alternativas de resolver. Una de ellas es arteterapia. No es la única. Hay muchas formas profesionales y serias de enfrentar las problemáticas de la vida, pero esta es una y muy idónea para personas que estén cercanas o que estén familiarizadas con el amor a las expresiones artísticas. Para hacer arteterapia no hace falta tener ningún tipo de destreza desarrollada ni ninguna disciplina artística desarrollada. Solamente que a uno le sea afín o sea sensible al arte. Quería preguntarle si hay alguien que está interesado en arteterapia. ¿Puede hacerlo a distancia? O sea, por el modo que ese periodo nos enseñó. O sea, virtual o hay que estar justo en el lugar donde usted se encuentra. No. Tenemos las dos modalidades. De hecho, el profesor con el que estamos trabajando de España es en modalidad virtual. Acá tenemos un grupo presencial y las veces que trabajamos con España se hace en modalidad virtual. Pero también tenemos un grupo en modalidad virtual permanentemente con personas que no son de acá, de Bávaro. ¿Y cómo podemos acudir a uno de esos encuentros de arteterapia? Bueno, si alguien desea relacionarse con nosotros, pues le ofrecemos ya sea el Instagram, que es arteterapia.dr, o pueden contactarnos a través de teléfonos, de correo, como les sea más fácil para poder explicar la modalidad y demás. Y entonces, si alguien tiene interés, pues bienvenido. María Córdoba, no sea tímida, deme el número de teléfono, porque como yo, hay otras personas que están interesadas para poder hacer esto que es novedoso, ¿verdad? ¿Hay otros que hacen arteterapia? Bueno, hay muchos tipos de arteterapia. No me olvido que me pidió el teléfono, después se lo voy a dar. Sí, correcto. Hay muchos estilos de arteterapia. Incluso hay algunas gentes que se llaman arteterapia y lo que están haciendo es una modalidad más bien de alguna cuestión más de arte de manualidades o de reciclaje. Y lo llaman arteterapia, pero no responde a una modalidad terapéutica psicológica. Lo que ocurre es que siempre, de por sí, el arte es terapéutico. Entonces, no es que esté mal llamado, sino que no es una disciplina como la que ofrece arteterapia integrativa. Dentro de las que sí son disciplinas de sanación, de desarrollo personal y de crecimiento personal, hay distintos tipos de terapias de arteterapia. Esta es integrativa. ¿Por qué se llama terapia integrativa esta? Porque se da en una modalidad triangular donde la persona realiza su trabajo, su arte, su propuesta. Luego, en una segunda etapa, lo explica. Y en una tercera etapa, el terapeuta hace una devolución sobre la obra que hizo esa persona. Tiene muchas diferencias con las terapias convencionales porque nosotros, primero, no trabajamos con pacientes, sino con personas. Esa es una gran diferencia. Segundo, no hacemos interpretación de los trabajos, sino que hacemos una devolución de aquellos aspectos que simbólicamente tengan un valor que se considera desde la perspectiva arteterapéutica interesante para ser observado, pero no interpretar como en las terapias, por ejemplo, donde se dice, bueno, ah, esto puede ser que usted tenga una relación deficiente desde la infancia con su mamá, con su papá. No, ese tipo de interpretaciones no se hacen. Hablamos sobre la obra. Perfecto, perfecto. Están escuchando el programa Talk Show Bávaro. Hoy es jueves y se habla de dinero y los jueves son plenitud financiera. Y tenemos al teléfono María Córdoba. Tenemos aquí a Nicole Valentina. Buenas tardes, Nicole. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? María Testellano y María Córdoba. Dos sapientes, holísticas, mujeres empoderadas del wellness que me encantan. Estoy disfrutándomelas vía digital. Tu transmisión vía YouTube está funcionando de lo más bien. Y estoy encantada y sé que la audiencia está disfrutando del contenido que hoy le hemos llevado. Así que felicidades por estos temas tan enriquecedores. Ok, ¿tiene alguna pregunta para María Córdoba que está aquí muy atenta? A mí me gustaría saber la definición específica que ustedes con su bagaje y experiencia pueden aportarle a la audiencia de plenitud financiera de cómo acceder a la abundancia. Un, dos, tres pasos que ustedes sencillamente le puedan explicar según su sabiduría y sus técnicas a los oyentes de cómo se adquiere riqueza y abundancia o plenitud financiera. María, ¿la tiene la respuesta? No, no escuché exactamente. ¿Cómo podemos tener plenitud financiera, abundancia con su arte? Ah, perfecto. Bueno, muy interesante realmente la pregunta que está haciendo en este momento porque el bienestar de una persona es fundamental para el progreso en cualquier orden. Y evidentemente que el conectar con la abundancia tiene que ver con que estemos bien. Si uno no está bien, no puede conectar con la abundancia. En ese sentido, una persona que se encuentre en plenitud, que se encuentre muy segura de sí misma, con muchas ganas de prosperar y de salir adelante, va a encontrar las formas y las soluciones para contactar y conectar con la abundancia, no solamente con la abundancia, sino en todos los órdenes de la vida. La posibilidad de hacer que uno esté bien a través de un proceso arteterapéutico es maravilloso porque eso trae bienestar en todos los órdenes de la vida y obviamente también en la abundancia y en el contacto con el mundo de las finanzas que a veces la gente ni siquiera se percata de que le está yendo mal y no saben muy bien por qué. Dicen, pero si yo hago todo para hacer las cosas bien y sí, a lo mejor hace todo, pero se olvida de su propio bienestar. En síntesis, hay que estar bien para poder lograr obtener otros resultados. Es en síntesis de lo que comunicó María Córdoba aquí en los micrófonos de Punta Cana. Tengo a Nicol ahí, Nicol, tírate otra, Nicol, antes de que se acabe el programa. Me gustaría saber, me gustaría conocer cuál desafío ha tenido nuestra querida invitada y cómo lo ha superado en cuanto a sus finanzas. ¿Cuál desafío usted ha tenido y cómo ha resuelto sus finanzas? Bueno, un poco la respuesta está relacionada con lo anterior. He tenido en general mucho éxito a nivel financiero y tiene que ver con éxito para mí, porque hay gente que el éxito lo ve como a lo mejor en tener muchísimo dinero y yo soy muy feliz teniendo todo el dinero que necesito para tener una buena vida y una calidad de vida como yo quiero. En ese sentido digo que he tenido éxito. Y eso ha sido posible gracias a que cuido mucho mi equilibrio, mi salud mental, mis vínculos son muy importantes y fundamentalmente la ética en todo lo que hago. Eso me da muchísima paz, muchísima tranquilidad. Para mí es sagrada mi profesión y en ese sentido creo que deberíamos todas las personas que trabajamos dentro del mundo terapéutico tener una ética profesional altísima para sentir que de verdad estamos siendo un acompañante para el bienestar de las personas. Eso es lo que yo he hecho conmigo y hago todos los días, porque es un trabajo de todos los días, porque la vida continúa siendo la que es y las dificultades, los obstáculos aparecen y creo que yo dentro de lo que yo he ido queriendo, mis metas las voy alcanzando gracias a que trato de estar siempre atenta a los vínculos, como dije, y a mi salud mental y a tener una vida ética y plena siempre. Ok, tener plenitud en la mente para poder obtener otras plenitudes en la vida. Así lo ha resumido nuestra invitada de esta tarde. Pues Nicole, te deseamos que tenga un feliz regreso a hogar y gracias por estar siempre ahí. Saluda a tu público de Punta Cana Hicks. Mi querido público de Punta Cana Hicks, como siempre, feliz de estar cada jueves con ustedes. Recuerden escuchar la transmisión el sábado. Si se lo perdieron, vayan y compártanlo ahora mismo con las personas que ustedes conozcan que le pueda enriquecer este tema de cómo usar el arte, el wellness, el holismo para tus finanzas. Otra cosita que le quiero regalar antes de irme es la afirmación acostumbrada. En esta ocasión, quiero que cada semana o cada día de esta semana, mejor dicho, ustedes repitan al espejo y se conecten con su corazón diciéndose que somos artistas de nuestra vida y de nuestro destino. Y como siempre, quiero que Franklin lo traduzca a italiano. Dale, dale. Somos artistas de nuestra vida y de nuestro destino. Seamos artistas de nuestra vida y de nuestro destino. Y de nuestro destino. Sí, del nuestro destino. Claro que sí. ¿Nicole? Maravilloso. Sí, sí, sí. Seamos, 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 seamos. Somos, somos, somos. Nicole Valentina. Nos vemos en la próxima semana. Bye, bye. Arrivederci, Nicole. A Nicole le gusta el italiano, María. ¿A usted? Ya veo, sí, muchísimo. Sí, usted, porque los argentinos o los italianos emigraron a Argentina. Una influencia fuertísima. Muchos años. Tanto de italianos como de españoles. Es decir, son las influencias más fuertes que hemos tenido en Argentina. O sea, al lugar de los argentinos ir a Italia, los italianos iban a Argentina porque allí había grandes producciones y todos los apellidos de los italianos y todos los apellidos de los italianos son latinos por esa razón. Porque Argentina le invitó, le fue de anfitrión en aquel momento. Le compartimos raíces. Sí, correcto, correcto. Pues usted me debe algo, me debe el número de teléfono para nosotros contactarla y poder solicitar su servicio. 8-0-9-3-50-70-62. Dígalo otra vez. 8-0-9-3-50-70-62. Así es, esta es Punta Cana Hit, vive por ti. El programa es Talk Show Bávaro. Un segmento interesante de todos los jueves es Plenitud Financiera. Hoy estamos hablando de cómo tener una plenitud en abundancia y es manejarte bien, con tu mente, practicar este arte. ¿De dónde nace ese arte del teatro con la psicología? Bueno, arte-terapia en realidad no es teatro y psicología, no, no, no. Trabajamos con plásticas en realidad. Y también, también hay una posibilidad de trabajo arte-terapéutico a través del trabajo teatral. Pero no es que sea puramente teatro, no, no. Usted habló al inicio que también está participando en una obra de, no una obra de teatro, en una... Estamos formando una compañía. Una compañía de teatro. Exactamente. Acabamos de abrir, estamos empezando recién en este mes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Luciérnaga. La Luciérnaga. ¿Qué nombre? ¿Por qué ese nombre? Esa compañía yo la fundé originalmente en México y sigo con el nombre de ella porque las Luciérnagas tienen luz propia y hasta el día de la fecha es un misterio saber cómo es que producen la luz. Pero donde hay muchísima oscuridad y hay Luciérnagas las ve porque tienen luz propia. Guau. Imagino que allá le dio lindos frutos y por eso usted replicó el nombre aquí. Sí, además porque lo fundé yo y es el nombre de mi compañía. Digamos que es una compañía que ya podemos decir que es internacional porque tiene un grupo en México, formé otro grupo en Santo Domingo y ahora estoy iniciando otro acá en Bávaro. Luciérnaga, muy pronto escucharán hablar de ese, de esa, ¿cómo le llaman? Compañía de teatro. Compañía de teatro. Independiente. Estarán llevando obras a los grandes escenarios de la República Dominicana. Sí. Pues mire, aquí hay muchos teatros, mucha, mucha, mucha aspirante a montarse en un escenario. Bueno, qué lindo, pues están invitadísimos. Y hay otras que hacen funciones por aquí, luego le intercambio esos contactos. Pues María Córdoba, si algo tiene más para añadir, los micrófonos de Punta Cana Hits son suyos. No, simplemente darles las gracias, desearles muchos éxitos, esperar que esta posibilidad de apertura a otros tipos de conexión con la salud, con la salud mental, la gente empiece a tomarlo muy en cuenta, no necesariamente a través de arteterapias, de cualquier propuesta que sea seria y que les brinde la oportunidad y la posibilidad de un mayor bienestar. A mí me agradó conversar con usted. ¿Y a usted? Muchísimo. ¿Y los oyentes dijeron sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias a María Córdoba en Punta Cana Hits. Arriba de Erci. ¿Ustedes hablan muchísimo de italiano? No. ¿No? ¿Qué idioma francés? No. ¿No? Escasamente hablo español. Ok, perfecto. Entonces, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Bienvenidos al mundo de las finanzas de Punta Cana Hits. Sí, todos los jueves desde las 6 de la tarde en el programa Talk Show se habla de dinero con la super coach holística financiera Nicole Valentina. Plenitud financiera jueves 6 de la tarde y repetición los sábados al mediodía. Solo y exclusivamente por Punta Cana Hits. Vive por ti. Sí. Ja. 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 Ja.